Tú eres mago, ¿no? Eres mago. ¿De qué forma te benefició, te ayudó el ser mago en tu emprendimiento, en esta etapa inicial? No sé si tienes alguna experiencia, algún aprendizaje que puedas contarnos. 100%. Digo, yo siempre digo, bueno, ¿soy mago o era mago? Es un matiz, no lo sé, siempre es un dilema mío, ¿no? Pero digo, yo de la magia y de lo que aprendí, o sea, con la magia lo he aprendido todo. O sea, literal, no exagero, siempre lo digo. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, he hecho formaciones de finanzas, he estudiado temas de psicología, he hecho un máster en hipnosis, he hecho cosas de mente, ingeniería, técnico, no técnico, he hecho bastantes cosas. Pero digo, todo, 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 todo lo he aprendido de la magia. Porque ya digo, yo empecé con 13 años y es esto, bueno, es muy learning by doing, ¿no? La mítica. Pero digo, es que claro, aprendí a vender, aprendí a negociar, aprendí a presentar, aprendí a hacerme las facturas, aprendí a hacerme la publicidad online, aprendí a diseñar, pues las fotos que subía, claro, empecé con cero euros, ¿no? Esto sí que es el bootstrap, ¿no? Y digo, y hacía lo que podía.